Amiguetes y novietas Y en general afición Echan de menos el sonido de tu saxofón Saxofón Que elegancia, que chuleta Aullentabas el mal pario Cuando tan serio chiste Plantas en el escenario A diario y por eso dice que Toca la ule una vez más Donde te encuentres allá el ritmo no parará Toca lo breces y tú serás El más castito en la eternidad Bien peinado a la cerveza Y con camisas o lapón Templabas con sabor La suerte del rock and roll Rock and roll Con salero y sin papeles Te paseabas por el coro Una caña de mao y una de rabo de toro Con decoro y por eso dice que Toca la ule una vez más Menudo cari por allí vas a organizar Sobra la ule una vez más Y dejarás a la gente atónita Con tu armónica Con tu armónica Toca la ule una vez más Donde te encuentres allá el ritmo no parará Toca lo breces y tú serás El más castito en la eternidad Garbeando tu palmito pinturero